Gracias, buenas tardes, así es, uno de estos puentes es el San Gregorio Luperón, ubicado justo en el río Osama y Conecta, Santo Domingo Este con Santo Domingo Norte. Sus residentes dicen estar preocupados ante un posible colapso de la estructura debido a los daños que presenta. Es un puente que está hecho en el 77-78, y eso es un desastre, un desastre. Yo no sé cómo ese puente no se ha derricado, porque con esa carga de allá para acá y de aquí para allá, ellos han venido a mirarlo y lo miren y nada más lo miren y no hacen nada. Está destruido ese hoyo, donde quiera tiene ese puente, ese puente tiene mucha destrucción ya. Un puente peatonal que está cerrado desde hace más de dos años es el que está ubicado en la Charles de Golden del Deterioro, tan severo que la parte céntrica de la estructura se derrumbó. Este año comenzó el año escolar y estaba malo, estaba dañado, ahora antes de ahí también. Es cansado que estamos los moradores de aquí, la comunidad de aquí, estamos cansados. Ya no tenemos a quién pedirle, porque se hacen solos y desentendidos. En Santo Domingo Este también se pudo apreciar que varios de los puentes peatonales se encuentran cerrados, debido a los daños que presentan. Durante el recorrido también se pudo observar una gran cantidad de vertederos improvisados y de charcos de aguas residuales, lo cual dificulta la movilidad de los transeúntes. Es la información, retorno contigo al estudio.